Hola, ¿qué tal? La finalidad de esta asignatura es ofrecer una perspectiva histórica de los servicios, así como proporcionar algunas claves de su evolución teniendo en cuenta diversos factores tanto teóricos como prácticos. Entre las competencias que se espera que adquieran los alumnos al tratar estos temas voy a destacar dos. Por un lado, comprender los fundamentos de los servicios y por el otro, tener la capacidad de reunir, analizar e interpretar datos relevantes en el ámbito de los servicios y emitir juicios. Para conseguir los objetivos anteriores, la asignatura está dividida en tres bloques. En el primero se tratará el concepto de servicio y los diferentes criterios de clasificación de los mismos. En el segundo se analizará la influencia de la revolución industrial en la transformación de los servicios, donde se explicarán fenómenos relativos a la expansión de los transportes, las comunicaciones, la urbanización, las migraciones, etc. Y también otros hechos asociados con los anteriores, como las demandas educativas, sanitarias y administrativas, al encontrarnos con una sociedad más compleja. En el tercero nos centraremos en la sociedad del conocimiento, la sociedad de los servicios y en plantear las bases teóricas de una ciencia de los servicios. La cuestión fundamental de este bloque es cómo ha cambiado el mundo de los servicios en la llamada sociedad postindustrial de la información o del conocimiento. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales es la adquisición de destrezas para consultar información fiable, analizarla y exponerla, la asignatura tiene una parte teórica que comprende el 40% de la nota, dedicada a revisar los conceptos fundamentales y a los factores que han influido en las transformaciones que se pueden identificar a lo largo de la historia y en el momento actual. También tiene una parte práctica que comprende un 60% de la nota, dedicada a la realización de prácticas de búsqueda de información, de análisis de textos y noticias y, muy importante, a la realización de un trabajo siguiendo procedimientos académicos. El trabajo es un instrumento útil para practicar precisamente una de las competencias que se habían señalado previamente. Mediante esta actividad, sobre la que se ofrecerán diversas indicaciones a lo largo del curso, se aprenderá a consultar información disponible tanto en las bibliotecas como en la red. El aula virtual es nuestro espacio de comunicación fundamental. Hay que tener en cuenta que si bien existen diversas herramientas, tecnologías y facilidades para comunicarnos, si no se conocen, dominan y se integran en nuestros hábitos serán completamente inútiles. Con el correo del aula virtual, los foros, las videoconferencias, podréis recibir vuestros comentarios y consultas y proporcionaros información sobre el curso. Es muy importante estar siempre atento a lo que se publique, fechas de entrega de trabajos, documentos de apoyo, etcétera, para no quedarse descolgado. Espero que entre todos podamos hacer un curso tan interesante como útil. Estoy a vuestra disposición para las dudas y cuestiones que vayan planteándose, que podrán resolverse mediante tutorías presenciales o a través de las posibilidades que ofrece el aula virtual. Hasta pronto.